¿Qué es el programa hecho en Córdoba? Sí, es un poco el acompañamiento del proyecto de cada emprendedor, de cada industria, de cada comercio, para relacionarse entre comprador, consumidor y gente que elabora los productos. Vos que conoces este negocio de adentro, digamos, cada producto, sobre todo si es de nuestra zona o de nuestra provincia, genera una especie de cadena de trabajo también. Sí, obviamente que consumir productos realizados en Córdoba genera una cadena de trabajo, justamente como vos decías, y fortalece la economía de la zona. Es dinero que queda en Córdoba. ¿Me cuesta que lleguen estos productos cordobeses a los supermercados? No, no, la verdad que tenemos una variedad importante. Sí, parte de este programa también la idea es que nosotros conozcamos nuevas industrias por ahí, más pequeñas, productores pequeños de la provincia de Córdoba, y tengamos mediante este programa una llegada para poder comercializar sus productos.